y extraordinarios musicistas pero me siento de maravilla ya no me queda tiempo sabor y suena que suena que suena el tambor ven ven chiquita bombón bailenos en la playa ven ven chiquita bombón que mudes mi corazón yo no quiero nada de ti solo quiero que bailes una noche conmigo sabor reina mi reina, reina mi amor ven ven chiquita bombón bailenos en la playa ven ven chiquita bombón que exploda mi corazón con un vasito rico de piquilero me rele la cara y te sube la presión con una bomba fuerte yo me voy me voy y huele una guitarra arriba del ámbor por un vasito rico de piquilero el mundo en un minuto que se despertó y ahora acompañando yo me voy por un vasito rico de tequila 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 ven ven chiquita bombón yo la reina de la playa ven ven chiquita bombón que explota que explota, que explota, que explota el corazón tímido que vas a hacer dile a tu corazón que no se quede en tu soledad tímido que vas a hacer dile a tu corazón que se venga conmigo, conmigo, conmigo tú es la más linda de la playa pulata buena, pulata buena y vamos pulata buena pulata buena pulata buena ven ven chiquita bombón bailemos en la playa ven ven chiquita bombón que rompes mi corazón ven ven chiquita bombón yo la reina de la playa ven ven chiquita bombón que explota, que explota sal grandma ven ven chiquita bombón bailemos en la playa ven ven chiquita bombón sur com ayuda es claro tímido una cámara porque eran que la acus adquire la acusión Gracias por ver el video